Pregunta de desarrollo numérico Ruperto gana 1.500 soles al mes Si le aumentaran el 30% de su sueldo ¿Cuánto ganarían? Aquí, bueno, yo creo que habría dos formas De resolver esta pregunta Una primera forma podría ser Primero calculando cuánto fue el aumento Y el aumento sabemos que es 30% de el sueldo O sea, 30% por 1.500 Escribimos el porcentaje en forma de definición 30% es 30 de cada 100 Quitamos dos ceros abajo, dos ceros arriba 30 entre 1 es 30 Y 3 por 15, 45 Más el 0 le agregamos 450 es el aumento Los 450 es el aumento Por lo tanto, el nuevo sueldo Pongámosle sueldo asterisco Que es el nuevo sueldo Sería 1.500, lo que ya ganaba inicialmente Más los 450 Y eso nos daría 1.950 soles Entonces la pregunta es ¿Cuánto ganaría? Ahora estaría ganando 1.950 soles Ahora, la otra forma de resolver Que obviamente nos debe dar la misma respuesta Sería calcular directamente el sueldo El sueldo nuevo Y eso sería los 1.500 Por Si a su sueldo le aumentamos 30% Ahora su sueldo es 130% Tiene un 30% más Escribimos la definición 130% sería 130 sobre 100 Un 0 abajo, un 0 arriba Otro 0 abajo, otro 0 arriba 13 entre 1, 13 Y ahora debemos multiplicar esos dos números A ver Lo podemos hacer manualmente Lo podemos hacer con la ayuda de la calculadora Y nos da 1.950 Exactamente la misma respuesta anterior Claro, porque es el mismo problema Solo que con dos procedimientos distintos Podríamos primero calcular el aumento Y luego añadirlo al sueldo inicial O al sueldo inicial multiplicarlo por 130% 100% que era el inicial Más 30% del aumento Y si fuese un descuento Más bien lo restaríamos Bien, espero que esta pregunta Sobre el aumento de un sueldo Se haya entendido Que sigas visitando el canal Que sigas encontrando más videos De tu preferencia Nos vemos en una próxima oportunidad Chau, chau Chau